¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 11. Tenemos noticias, tenemos pruebas, tenemos imágenes y lo primero que voy a pedir para este vídeo es que todos aquellos que estéis viendo este vídeo, por favor, activad la campanita en el canal y darle ahora mismo al botón de like a ver si llegamos a 500 likes en menos de 2 minutos aquí en el canal. 500 likes sería realmente genial. La segunda cosa que os tengo que decir es que llevo desde 2016 jugando al Xenoverse y no sabía que en esta piedra, en la casa del abuelo de Goku, había un personaje que se llamaba Moraska que nos daba una almaceta, ¿vale? Tiene que ver con Namek. Así que eso ya lo tenéis ahí y oye, si queréis utilizarlo, lo utilizáis y si no, pues bueno, en vuestra conciencia queda. Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Como ya sabéis, se nos está haciendo eterna la espera de ese nuevo DLC 11 que va a salir en el canal, pero tranquilos porque hoy tengo novedades y filtraciones de la revista de la V-Jump. Vamos a empezar con la primera novedad que realmente es increíble y es realmente brutal y ya sabéis que en este canal vais a tener todas las novedades sobre los videojuegos de Dragon Ball en general. También vamos a subir la serie del GTA, tenemos un canal que está en... del GTA que está también aquí en los amigos, en el canal de amigos, el Retromark que es para jugar otros juegos que van a estar bastante bien. Y todos vamos avanzando y también tenéis el canal de Twitch para seguirme en directo jugando cualquier juego que no sea de Dragon Ball, ¿no? Bien, vamos con la scan que casi conocemos todos, ¿no? Está en alta definición, ya tenemos, pues bueno, pues confirmado, lo voy a hacer grande para que lo veáis, para que se vea todo en el vídeo, las mascotas, las mascotas que nos van a acompañar en Dragon Ball Xenoverse 2. Estamos hablando de una actualización grande, una actualización a escala bastante grande, no estamos hablando de una mini update, sino de una actualización grande y vamos con lo más fácil y luego vamos con lo épico, ¿no? Bueno, aquí tenemos a Beku, tenemos a Puar, que Puar nunca me ha gustado, pero como mascota es gracioso. Tenemos las mascotas que no se sabe si van a estar disponibles en el modo foto o nos van a acompañar por Conton City, porque no me queda clara esa captura, ¿no? Aunque, bueno, el bug gordito, el Chao del Tenosama, son muy graciosos, gente, quedan muy bien, quedan muy bien porque son personajes Chao, es un personaje que no me gusta nada, pero como es tan pequeño y lo hacen en miniatura, parece un peluche, queda la verdad que muy bien. Todo esto gracias a Dragon Ball Super Hype, en Twitter lo tenéis ahí, ¿vale? Esto parece que sean poses de captura de pantalla o del modo foto. Yo creo que esto va a estar dentro del modo foto. Sería brutal que estos personajes, estos compañeros, te siguiesen hasta en las misiones, ¿no? Pero creo que esto no va a ser así ni mucho menos. Pero bueno, oye, como concepto está bien, aunque innecesario, pero está bien. A mí me gusta, espero que hayan sacado más mascotas o que se puedan conseguir durante el gameplay o haciendo cositas en el juego. Porque los que tenemos el juego desde 2016, lo tenemos casi todo completado. Yo porque he empezado con Bandai y me quedan personajes que completar que voy a ir jugando en los directos en el canal y en Twitch. Pero yo porque me he creado más personajes, pero el que tiene el personaje como yo, Mark Yosin, desde 2016, pues bueno, pues esto es un poco... No sé, es un poco... Sabe a poco, ¿no? Pero está muy guapo, me encanta. Vamos con las siguientes actualizaciones que os van a encantar, que son realmente increíbles. Vamos con esta scan, la veis desde lejos y ahora la veremos desde cerca. Aquí ya está implementado la nueva mini historia que va a haber sobre la callosín del tiempo, el personaje jugable. En vídeos anteriores vimos que ahí va a haber un nuevo sistema de carga de pantallas. El sistema de carga de pantallas, como ya sabéis, va a tener pantallas de carga animadas. A lo mejor están probando para un futuro Dragon Ball. Yo que sé, no sé a santo de qué viene cambiar ahora la pantalla de carga, porque no es trascendente. Y en la nueva generación no van a haber apenas pantallas de carga. Entonces, no sé por qué este cambio, ¿no? Están como mimando el juego, cosa que me gusta. Tenemos de portada principal la callosín del tiempo, que es la protagonista de este Xenoverse y del Xenoverse 1. Por tanto, la han querido honrar por esos 6 millones de ventas. Y tendremos una mini historia, que la veis ahí, con Trunks, con la callosín. Ahora lo veremos más de cerca. Y va a haber un torneo. En ese torneo vamos a poder conseguir grandes recompensas. Entre ellas, pues a la callosín del tiempo como personaje jugable. Habilidades. Creo que no van a haber misiones secundarias. Pero están las pantallas de carga, que son muchas, ¿eh? Os comenté hace poco, en el último vídeo del DLC 11, os comenté la posibilidad de que, bueno, se vio en las scans del fondo naranja con la ropa de Goku en el suelo. Así con Piccolo, con Vegeta, con Gohan. Bueno, pues esta es la parte donde han sacado nuevas capturas. Hay nuevas pantallas de carga. Va a ser una de ellas la de Broly, que realmente es increíble. Con Broly base, que no lo tenemos como personaje jugable. Así que un poco raro. Nos están queriendo decir algo. ¿Van a añadir a Broly base? No lo sabemos. Lo que sí que la ropa de Broly va a estar. Vamos a tener también a Chellai como pantalla de carga. Esto va a ser increíble. Y en cuanto salga el DLC, vamos a empezar a subir vídeos. Así que recomiendo que activéis la campanita porque os va a servir, ¿no? Y luego tenemos, muy curioso, una pantalla de carga de Gotenks. Con los fantasmas. Que a mí personalmente no me gusta por la mezcla de blanco. Pero, oye, está bien. Todo lo que sea contenido del Dragon Ball. Pues, oye, pues está muy bien, ¿no? Todo lo que sea contenido del Dragon Ball está muy, pero que muy, muy bien y muy logrado, ¿no? Vamos a pasar a la captura esencial, a la principal. Que es la que yo, más bien, quiero enseñaros y quiero dedicar el vídeo. Y es el mini modo historia que va a haber, ¿vale? Esto va a ser un torneo que va a preparar la Kaioshin del tiempo, donde se va a enfrentar mucha gente y donde realmente vamos a conseguir las recompensas. Ahí lo tenemos, combate 1, 2, 3. Van a haber combates bastante épicos, bastante fuertes. Esto que están preparando es un DLC para que no te lo pases en una tarde, sino que dure bastante. Y yo lo agradezco. Yo agradezco que hagan estas cosas en Dragon Ball porque son realmente increíbles y son una auténtica barbaridad. Que tres años después sigan actualizando el Xenoverse 2 es de locos. Es una locura. Me encanta. Y estoy muy contento por mí y por los fans de Dragon Ball Xenoverse 2, obviamente. Esto es lo que tengo hoy nuevo. Las pantallas de carga se han filtrado. Hay cositas nuevas sobre el nuevo modo online de Dragon Ball Z Kakarot que subiremos mañana. Y que las iré analizando y las iré enseñando. Así que es importante que activéis la campanita en este vídeo, que le deis al like y, por supuesto, estéis pendientes. Porque vuelven los directos de Dragon Ball a este canal. ¿Y cómo vuelven? Pues bueno, el viernes, el sábado y el domingo vamos a jugar al Super Dragon Ball Heroes de la Nintendo Switch. Y cada día suelto vamos a ir jugando al Xenoverse 2 y completándolo todo. Porque realmente este juego me sigue pareciendo increíble desde el primer día en que salió. Y ya sabéis que este juego me ha dado la oportunidad de conoceros y eso es increíble. Chicos, tenéis mi canal de Twitch, donde me podéis seguir. Lo tenéis en la descripción. El Instagram oficial para llegar al reto de los 10.000 y poder conseguir el deslizar hacia arriba. Twitter, donde filtro todas estas cosas. Y nada, pendientes de mis canales que están en canales amigos. En este canal, en el de GTA Mark y Retro Mark. Los lanzaremos. Estoy grabando cosas, estoy preparando contenido. El canal de Sian Mark también. Y nada, espero que os haya gustado. Si eres un Sian, dale al botón de like. Nos vemos en directo este fin de semana con Super Dragon Ball Heroes. Te quiero aquí en el canal. Activa la campanita. Y hasta el siguiente vídeo. Hasta la próxima, Sians. Chao, chao. Chau. Chau. Chau.